Bueno bienvenido, pueden meterse por cualquiera de los lados y para que pregunte lo que quieran y no han caminado nada todavía Otros pueden ir subiendo por el lado de acá ¿De noche también traen a gente acá? Si Por acá por este otro lado No Siguiendo Sigan, sigan, pueden seguir subiendo ¿Pero qué? Para acá no pueden subir ¡Gracias!